Sergio Estrada Cajigal, gobernó Morelos del 2000 al 2006, ganó la gubernatura con una sola carta para compensar su falta de experiencia política, iba a ser honesto, dijo, obviamente no fue cierto. Desde el inicio de su gobierno hubo irregularidades. Ya como gobernador hizo a un lado al panismo tradicional y conformó su gabinete con un círculo de amigos. Nombró a José Agustín Montiel al Frente de Seguridad Pública del Estado, preso hasta 2013 en Almoloya, acusado de protección al narcotráfico. A su amigo de toda la vida, Eduardo Becerra Pérez, lo nombró secretario de gobierno y a su dentista secretario de Salud. Después de su mandato, en 2001 fue acusado por los medios y miembros de partidos de oposición de tener vínculos con el narcotráfico, por lo que la Procuraduría General de la República inició una investigación sin que se encontraran evidencias que confirmaran estas acusaciones. Así que nunca fue procesado. En diciembre del 2013 fue denunciado ante la Procuraduría de Morelos por Fernanda Alío Lobera. En ese entonces, esposa de su cuñado, Gerardo Gómez Borbolla, presuntamente por haberla agredido físicamente, causándole una lesión en el ojo. La querella tampoco prosperó. Al poco tiempo, ante su falta de expertiz política, este hombre entregó el control del gobierno a Eduardo Becerra, que comenzó a aplicar la represión a los movimientos de protesta. Después, desde el gobernador hasta los directores generales, se autoasignaron un aguinaldo de tres meses más, un bono especial. El regalito costó más de 10 millones de pesos al erario. En el colmo del cinismo, todo su gabinete compró lujosas camionetas con cargo a los contribuyentes. Las frivolidades del ex gobernador alcanzaron su clímax, con el caso, lo veíamos hace un momento, del helicóptero del amor. Estrada rentó una aeronave a una empresa privada por 80 mil dólares mensuales para supuestamente combatir la delincuencia y auxiliar en casos de desastre. Pero, finalmente, este helicóptero fue utilizado para visitar a sus novias en distintos municipios del estado. Además, se gastó 32 millones de pesos en remodelar la pista del aeropuerto para practicar su pasatiempo favorito, la aviación. También fue un secreto a voces que, durante su administración, los vehículos del gobierno estatal se reparaban y verificaban ilegalmente en los talleres mecánicos propiedad de Lalo Becerra y del mismo Estrada Cajigal. Como le comenté, Estrada Cajigal fue recordado, es recordado más por sus escándalos que por los beneficios que dejó a Morelos. Incluso, en 2003, durante un evento organizado por la presidencia municipal de Cuernavaca, puso un ultimátum para que ya no hablaran más de sus pasatiempos. Bueno, pues así está. El 28 de marzo del 2009 renunció a su militancia en el Partido Acción Nacional. Después de estar alejado de la vida política, en febrero de este año, el exgobernador acudió a un evento oficial en Cuernavaca. Lo extraño fue que era un acto panista. Hasta fue invitado por sus excompañeros a subir al estrado y dar un discurso, en donde dejó claro su regreso al ruedo político. Su aparición también provocó confusión en el gobierno de la capital morelense, pues no se supo si el alcalde Cautemoc Blanco faltó a la cita. Para no hacer evidente la presunta alianza que ya existe entre ambos personajes rumbo a las elecciones del 2018 en la entidad, pues el CUAU busca la gubernatura y Sergio Estrada podría regresar a la alcaldía de Cuernavaca. Usted decide.